Mirad que bufanda más guay tengo Y todo gracias a Vaya Muchas gracias Le iba a regalar una de Slytherin Pero yo creo que tengo que ver con Slytherin Slytherin es la muerte Habla Parcel A mí me gusta Gryffindor La casa de los valientes Es muy calentita Yo no me la pongo así Te queda muy bien Yo creo que me gustaría más Hufflepuff Es de los tontos Pero tiene colores más bonitos A mí me gusta así Es un poquito patriótica esta bufanda Por los colores Es granate esto Viva España Lo digo yo que soy argentina A ver me la puedo probar Claro No No porque me has hecho algo con unas presas antes Dámela Cuidado Cuando me la dio en Navidad Vaya Me venía muy cortita Muy cortita Así que su madre ha tenido que hacerme la larga Eso se me ha dado muy mal Pero no No pero la bufanda No digas mi madre Diva Diana ha estado Sí Hay horas y horas ¿Qué tal? ¿Cómo me queda? Me gusta Además ya te digo El rojo este El granate Vale Quítate la capucha Está muy guay Pero el rojo este El burdeo Se queda muy bien Sí ¿Parezco un noble? Tengo una pregunta Ya tengo la bufanda Ahora ¿Cuándo me llega la carta de Hogwarts? Ahora con el gatete Que tú puedes tener un búho, un gato y una rana Pues te llega con el gatete